A mí lo que me interesa es tratar de investigar cómo las finanzas hoy se aterrizan en determinados territorios concretos, es decir, qué tipo de valor extraen las finanzas y a través de qué mecanismos, de qué dispositivos las finanzas logran extraer valor. Estamos más acostumbrados y además por la historia de nuestros países a pensar la deuda externa, por ejemplo, pero no a pensar cómo funciona la deuda en términos personales, privados, familiares. Y en particular lo que yo vengo investigando en los últimos años es cómo la deuda tiene una nueva forma de funcionamiento que es endeudar a sectores que supuestamente están marginados o son periféricos respecto incluso del mundo económico, del mundo asalariado. Me refiero en particular a, por ejemplo, el trabajo autogestivo, sin patrón, es decir, todos esos tipos de trabajo que uno no tiene el recibo de un salario en blanco y que sin embargo hoy las finanzas están tratando de capturar valor, extraer valor de esos sectores. Y lo que quiere y lo que habla es de inclusión financiera de las mujeres. Entonces, esta idea significa todo un lenguaje que dice, bueno, las mujeres pueden ser empresarias y especialmente las mujeres de los sectores informales, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras de venta ambulante y de venta callejera, pero también, por ejemplo, las campesinas que trabajan por temporada. Entonces, hay toda una serie de dispositivos que es extraer valor de estas poblaciones y en particular de las poblaciones feminizadas de actividades que en general a veces no se consideran ni siquiera trabajo y sin embargo son generadoras de valor. El punto de la deuda es muy impresionante en términos de cómo organiza nuestra obediencia a futuro. Porque vos te endeudás y lo que estás haciendo es prometiendo que vas a trabajar a futuro para pagar eso a lo que te estás comprometiendo. El tema es que una cuestión es cuando vos te endeudás sabiendo el tipo de trabajo que vas a desarrollar en futuro. Entonces, eso es un tipo de obediencia porque decís, no puedo renunciar al trabajo porque estoy comprometido, endeudado. Pero, ¿qué significa que te dan una deuda, o sea, que vos te convertís en sujeto de deuda, en sujeto de crédito, sin siquiera tener trabajo? ¿Qué es lo que pasa hoy? Por ejemplo, eso lo vemos además en las tarjetas naranjas, en las formas de crédito de las cadenas de supermercados, de las cadenas de electrodomésticos, de las cadenas... Sí, que vas con un DNI te dan dinero. ¿Viste? Hay un montón de cartelitos, créditos ya, simple DNI, etc. ¿Qué están explotando? ¿Qué están viendo ese tipo de formas financieras que podríamos decir informales, pero que a la vez no son informales? Porque a la vez que se presentan como informales desreguladas, si uno analiza, por ejemplo, la regulación que tiene en el Banco Central, están perfectamente reguladas. Solo que hay toda una legislación específica para que esas formas financieras y esas formas de préstamo de dinero tengan la posibilidad de cobrar tasas de interés exorbitantes. Lo que constatamos es que las personas que cobran subsidios, planes sociales, en el 85% están endeudadas. Y también el porcentaje de salario que está comprometido con deuda de los trabajadores estatales en las provincias es altísimo. Ahora, esa deuda durante mucho tiempo sirvió para consumo de bienes no durables baratos. Esto es de electrodomésticos, ropa, y este tipo de urgencias o de eventos extraordinarios, una fiesta de 15, etc. Ahora, lo que estamos viendo en los últimos años y medio, en los últimos meses, es que el endeudamiento personal está hoy pagando servicios básicos, luz, gas y alimentos. ¿Cómo las mujeres frente a la pobreza creciente por el ajuste, por la inflación, son las que le ponen el cuerpo, digamos, a la restricción de alimentos, de hábitos, de consumo? Es decir, por gestionar, digamos, que se note lo menos posible esa pobreza en la familia, sobre todo en los hijos, las mujeres son las primeras que se restringen en sus propios, sobre todo en los hábitos alimenticios. Gracias.